bienvenidos como lleváis este apocalipsis espero que entretenidos pero no distraídos hoy vamos a darle un vistazo a metal gear solid master collection parte 1 en nintendo switch vamos a ver el contenido que tiene lo que pesa lo que hay que descargar y lo que no porque lo tenemos tanto en edición digital como física pero bueno física entre comillas el cartucho son dos gigas y medio más o menos y vamos a tener que descargar una veintena de gigas para tener bueno con los juegos y los contenidos descargables que son los siguientes iremos de atrás hacia adelante en el tiempo y tenemos el metal gear de nes de la nintendo 8 bits tenemos el snakes revenge de msx y luego tenemos en formato de vídeo que pesan más o menos 12 gigas novelas gráficas comentadas además de una banda sonora y si compraste el juego el día 1 tienes unas pistas extras exclusivas a modo decay para descargar como decía el cartucho son unos dos gigas dos gigas y medio más o menos y vamos a necesitar 20 gigas más para descargar todo el contenido os lo dejo desglosado aquí en esta imagen metal gear solid master collection 2.4 gigas el metal gear solid 2 sons on liberty 6.6 gigas el 3 snake eater 10.5 gigas lo que comentaba no los vídeos 12 gigas y pico para esas novelas gráficas con audio todos ellos con una guía sobre la historia de los juegos también con los guiones de los diálogos del ambiente y todo una buena curiosidad también con instrucciones todo esto digital evidentemente en el físico cartucho pelado y encima medio vacío y además no lo tenemos en castellano lo tenemos en inglés en japonés en cuanto al tema de frame rate y resolución todos para todos los sistemas playstation xbox nintendo switch y pc va a ir a 1080 excepto en nintendo switch que modo televisión 1080 también pero modo portátil 720 como es lógico y el metal gear solid 1 en todas las plataformas a 30 frames el 2 y el 3 en todas a 60 menos en nintendo switch que va a ir a 30 en cuenta la duración de las aventuras pues más o menos entre todas sumarán unas 50 55 horas tirando por lo bajo siempre podemos hacer que sea un poquito más largo además tenemos niveles de dificultad en cada juego lo cual bueno hace que se pueda dilatar un poquito la experiencia bueno vamos a ver por encima lo que sería el metal gear solid 1 tenemos cuatro paquetes vale el solid el special missions el vr missions y el integral vamos a vamos a poner el solid en español empezamos partida como veis este esta primera parte no es a pantalla completa podemos elegir lo que sería el overplay lo recuerdo lo recuerdo lo recuerdo recuerdo incluso las pegatinas que regalaron con una hobby consolas para pegarlas en la playstation con temática de metal gear por ahí en algún lado la tengo 1999 este primer metal gear y bueno es que recuerdos me trae este juego y hostia que guapo este este remember retro con estos gráficos que ahora nos parecerán x pero en la época era un puntazo y a mí aún me siguen gustando bueno a mí es que el pixel art y los pixelotes nunca me han dejado de gustar cinemáticas y todo eso me las voy saltando para ir un poquito a ver los tres juegos por encima de este de este primer volumen y estaba guapo que estaba relucido y doblado lo que sí que me ha pasado es que en algún momento se me ha dejado de escuchar las voces mientras estamos hablando por radio luego también en otra vez en otra ocasión se me ha colgado el juego el tercero y hostia es duro después de tanto tiempo volver a estos controles no sé el movimiento tanque este hay que volver a a pillar del truco a acostumbrarse pero bueno esto es historia de los videojuegos y está bueno está muy muy guapo volverá a revivir todo aquello que ha pasado que ha pasado e snake ahí hay un ascensor que puede utilizar para ir al primer piso tendrá que esperar a que la ascensor baje será mejor que se esconde en Me ha parecido oído algo. Seguimos con el 2, un salto notable en cuanto al primero, en cuanto al aspecto visual. Es que hay que acostumbrarse a los mandos, ¿eh?, otra vez. Aquí podías poner en primera persona y disparar. Se ha quedado ahí justo en la esquina, el otro por arriba. Juegazos, sin duda, habrá que les gusten más unas partes que otras. Yo personalmente jugué el 1 y el 2, el 3 no, porque ya salió para Play 3 y no me huelo mal. Y lo jugué yo, así que, bueno, puede ser una buena ocasión esta para jugarlo. El Nintendo Switch, el Sonic Eater. Y lo guapo es esto, ¿no? Esconderte rápido en filtración y con sigilo. Muchos extras, eso sí, no salen por las orejas. Recordemos, 1080p modo televisión, 720p modo portátil, 30 frames. Todos ellos, todos ellos, con guión, con libro de instrucciones, banda sonora. No, 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 no. Y seguimos con Metal Gear Solid 3, el último, bueno, el último, depende por donde empecemos, pero el último o el más nuevo de este volumen 1, Snake Eater. Yo este no me lo llegué a pasar, así que es una buena ocasión para jugarlo en estos momentos. Y esto es lo bueno de este recopilatorio de Nintendo Switch. No es un remaster, podrían haber aprovechado y darnos algo mejor. No ha sido la ocasión, pero para descubrir, volver a jugar o incluso para jugarlo por primera vez, bueno, pues es una buena ocasión, ya que a no ser que tengan los sistemas originales tan antiguos o los intentes emular con las pegas que pueda tener, pues me parece un buen momento. Lo malo, malísimo, en la versión de Nintendo Switch, es que el cartucho son dos gigas y medio apenas, tienes que descalcarte todo, son launchers, no tiene nada, es una pena porque, bueno, no sé, podrían haber metido los tres si hubieran querido y todo, ¿no? Con un cartucho un poco más caro, pero bueno, o al menos un juego entero o dos quedaba para ello, pero nada, ninguno. Al final hay que descalcarlo todo, así que versión física, la caja, el cartucho, que queda muy bonito, eso sí, y que es más barato que full digital, eso también es lo importante. En síntesis, lo que tenemos es una recolección ya creada, porque vemos el logotipo de HD Essentials, pero bueno, ha sido para hacer caja prácticamente, porque aún faltará el volumen número 2. Y poco más que añadir, yo como fan de la saga, me compensa, me cunde, si no habéis jugado a esta historia de los videojuegos, pues es una buena ocasión en el sistema que queráis, Xbox Series 4, 5, Xbox, Nintendo Switch o PC, en todas ellas, el Metal Gear 1, misma resolución, mismos frames, el 2 y el 3, 60 frames, excepto el Nintendo Switch que va a 30. Más de 55 horas tirando por lo bajo, entre todos ellos, es una buena ocasión también para ver el Metal Gear Snake Revenge de MSX y el Metal Gear de NES, como curiosidad, para quien no lo haya experimentado en su infancia. Y por mi parte, pues nada más, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado y os haya servido este video informativo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete!